Javier, Javier, vamos con la directa con trampa, eh. Por eso están abriendo canchicos a cerrados. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vale, porrú, vale! ¡Venlo! ¡Vacabaja, no! ¡Vacabaja! ¡Arriba! ¡Va, va, va! ¡Vamos Alambos! ¡Vamos! ¡Vamos de santo! ¡Vamos, Letsa! ¡Plusos hijos! ¡Lucharemos! 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 ¡Vamos a secos! 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 ¡Los vamos a ganar, Gavilanos! ¡Los vamos a ganar, Gavilanos! ¡Los vamos a ganar! ¡Los vamos a ganar! ¡Los vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡A jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro equipo! ¡Duro, duro, duro, duro equipo! ¡Hasta 2! 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 ¡Hasta ¡Vamos, Atecas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bienvenimos a jugar! ¡Y cómo jugaremos! ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro, duro equipo duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Es durísimo! ¡No es duro! ¡Es durísimo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!